bueno pues así continuamos otra vez con este nuevo vídeo las cosas están poniendo buenas carteles y recuerden los gracias están acompañando y sé que usted ya pegó la carrerita donde sonó la campeonita porque acuérdese hemos regresado llegamos nuevamente no sé lo que dije no contestó no la campanita así es así que nuevamente nuevamente cordial dándole la cordial bienvenida a niños grandes chiquitos adultos medianos gordos chaparritos a su programa no me gusta pero si no se entretiene así que continúan allí las discordias y peleas y aquí tenemos también a tatianita tatiana así que ella pues ha sido hoy digamos la fuente de la verdad nada más que la verdad ella ha sido el ángel blanco en medio de tantos negros y mira panda negro 2345 montón así que cómo irán a seguir las cosas de ahora en adelante entre holga y estuardo pues la verdad ni yo sé cómo les decía ya me está me siento un poco incómodo pero como uno el deber y el chambre lo llama y tiene que estar a la hora así que bueno yo no sé qué piensa diana de lo que está pasando allí con éste con estos muchachos está bien complicado pero quién cree que usted que tiene la razón y quién es más afectado y porque bueno en un vídeo anterior los dos se dijeron cosas las verdades salieron a flote y pues aún no todas pero si están a punto de explotar y cuando él se defendió y cambiaron las cosas así es bueno y ahí tenemos también a dar bien que no ve muy nada nada bien esta situación va a dar bien no fíjate que esto no me parece nada bien y pero igual yo tengo que dar una explicación a todos ustedes pero esto tiene que dar cuenta porque bueno darguen no ustedes lo puedo decir no tiene que dar cuenta a noemí porque esto no va a dar cuenta no pero el problema es que va a dar cuenta y lo damos en su programa no me gusta pero me entienden y yo pues le voy a contar a noemí es que si es que el burro de esto es que si es el burro porque fíjate que esto es un bien para ella no pero si yo entiendo a darguen porque a veces los padres son los últimos que dan cuenta de lo que hacen los hijos acuérdate también que ella tiene dos es que olor a bueno pero sigamos con el tema pues si es que olor a cafecito en lo personal realmente este eh de lo que diría yo verdad si en un dado caso nosotros pues porque si yo a ella tengo que darle demasiada explicación a ella pues y tanto como a ustedes y a mí también a mí también no le voy a explicar porque recuerde que ya desde el momento que yo hasta lo defendía a usted primo si a mí también porque recuerde las palabras que le dije allá de la Olga en las palabras de la pila así que también en este caso creo que creo que todos creo que tenemos la culpa creo que todos tenemos la culpa por qué razón para empezar oiga bien para empezar digamos en este caso carito fue una de las cómplices de todo esto que nosotros hemos hecho carito calladita yo les ayudé porque pensé que si iban a llegar a algo en realidad no pensé que usted estuviera con su supuestamente ex todavía a ella ya la respillaron ya la respillaron y otra de las cosas que ustedes no sabían y les quiero decir que en todo esto y cuando yo fui a traer a a Olga en la noche quien me ayudó también es Don Ramón pero si sabe le voy a decir algo si porque la verdad yo como lo dije a Olga todos queremos un bien para ella y pues por eso mismo le estábamos ayudando a Estuardo se la fuimos a poner así es pues las cosas están poniendo serias a veces uno puede ayudar a Don Ramón quizás le hace mal a las personas si igual pues yo hasta yo bueno yo no me siento culpable porque yo este deje las cosas claras y pues allí esto este veremos en qué sigue en esto claro la verdad que si el problema doble doble el problema está no va a ser que todo esto está oyendo él es doble quien pues él o quien yo soy el doble pero van a ir solo ellos o van a invitar al público bueno pues pero bueno yo si los invito yo si los invito a todos ustedes pues yo bueno el deber me llama y ustedes quieren saber qué va a pasar pues vamos a seguirlo poco a poquito así que gracias por estarnos acompañando disfrute esto porque yo lo voy a disfrutar saludito donde quiera que esté ya viene ya viene usted y ahora vuelvo a hacer la explicación que te amo yo te amo realmente y todo pues este pasado pues te pido disculpas porque realmente si te amo y es normal que ame a dos personas mi amor solo a vos te amo creemelo y lo mismo le dice a la otra porque me has escuchado que se lo he dicho me has escuchado me has escuchado me has escuchado me has escuchado que se lo he dicho yo no porque no paso acá pero que no queres que te digo que siempre vengas si queres pero como cuando ya sabes usted que a mi no me queda tiempo si yo se que no te queda tiempo y el poquito tiempo que venís siempre venís enojada porque usted me deja enojar porque que es lo que te hago enojar en que sentido decime voy a tu casa a encontrarte enojada venís a mi casa a enojarnos y entonces lo que me sale mejor es no verte que tal vez así por mensajes salimos mas contentos pero bueno no dijo usted que bueno mejor dicho la niña también no dijo que ella lo trataba mejor y porque no se queda mejor con ella que lo trata bien es que realmente es mi amiga creemelo y yo se los comenté y se los dije que mi error grande fue no explicarles porque anteriormente cuando vos veniste este osea no te presente como mi novia y no les explique nada a mi papá ni a mi mamá osea ni a mi hermanita ni a mis hermanos osea solo veniste a disfrutar y nos fuimos yo no te he presentado como novia según ellos todavía estoy buena persona con mi ex pareja por decirlo así yo vine antes ella vino ayer y que te costa mi amor la niña lo dice yo a la niña le creo porque ella no vino osea que todo lo que dijo ella es verdad claro estaba igual y vino y no vino ayer vino un día antes que vos si y vino un día antes que vos ah no pero gracias por decirme consideres que no tal vez no era necesario decirte creemelo que no lo consideres necesario porque yo sabia que venia ella queres que te diga que vino? quieres que te diga? no ni quiero saber yo se que si quieres saber bueno y que me vamos a hacer no quiero dame un abrazo un besito chiquitito un besito chiquitito no se me acerque por favor allá yo termine con mi ex y desde entonces no lo voy a saber pero si tienes comunicacion con el si yo mensaje yo pero te puedo decir que le mando unos 3 al caso mensajes al día porque a veces ni se conecta pues igual le da y si el se conectara entonces si lo hicieras mas seguro? no claro que no porque tampoco yo me quedo mucho tiempo de conectarme y ademas con el que mas mensaje es con usted pero que me hace gustar a mi? que por cierto en veces me deja en vista mi amor si te dejo en vista porque estoy trabajando pues entonces no me viera los mensajes mejor mi amor como vas a creer imaginate es una emergencia te esta pasando algo grave lo tengo que ver osea si necesitas algo pues y yo se que jurete yo dejo mi trabajo y me voy creeme que asi lo haria yo no se porque suelteme suelteme entonces ya no me quieres? si te quiero porque obviamente dame un abrazo no si te vas a golpear mira ahi esta en el hierro si dame la mano tan si quieres si me quieres y me amas me vas a dar la mano y si no me amas entonces ahi me voy a dar cuenta que no me amas porque no me vas a dar la mano dame la mano pero venite mi amor no seas asi esperate yo en serio no estoy jugando mi amor si yo no lo tomo como juego venite yo realmente si te amo venite esta no es margarita princesa de las que a ti te encanta venite mi amor son girasoles por cierto ah si ay no es que en serio me da risa que siempre compara las margaritas son parecidas no te lo niego mi amor vos bien sabes que yo no soy detallista pero con vos intento hacerlo si con vos me salen los cursos osea por desgracia pues como nunca he hecho eso pues a la hora que intento ser detallista con algo imaginate confundo digamos la margarita con la girasol imaginate pero eso no quiere decir que te amo si te amo la cosa vení mi amor no seas asi no en serio este va a ser mi futuro todo el rato que bueno osea quedar con su ex no mi amor no seas asi venite venite soltante ya suelte mi hombre que usted que no entiende te creo que contenta ando yo con usted te queres desquitar la cola no tampoco te queres desquitar la cola no vayan aquí estoy desquitatela venite pues vayan desquitatela no simplemente bueno ya me quedo todo claro mi amor no seas asi que te he quedado claro venite pues dame la oportunidad de explicarte mamacita ahorita no me va mi amor no seas asi venite pues no yo no quiero escuchar nada ya no me quieres escuchar no ya no y entonces y todas las promesas que hicimos juntos que todos los problemas nos iban a sufrir usted las rompió no mi amor y porque siempre decir que yo he cometido todo es cierto todos cometemos errores pero yo aqui el error lo comete usted pero acaso no me dijiste que ibas a confiar en mi te estoy diciendo y te estoy explicando como es la cosa que realmente ante ellos supuestamente yo si todavía ando con norma porque no a ellos no se les no te he presentado como realmente debía de hacerlo lo que es bueno es que lo viene a ver lo trata bien porque mi amor oíme porque porque paso esto porque a las horas de las horas cuando yo te dije mamacita querete entrar no gracias aquí me voy a quedar afuera o no me lo dijiste asi mi amor si te lo dije y entonces porque obviamente era la primera vez que vení y me daba pena mi amor yo iba a entrar y te iba a presentar te iba a presentar como realmente como como mi novia que sos y te iba a presentar y entonces las cosas habían sido diferentes pero ellos no saben si y mejor que no lo sepan benita vamos a hablar con ellos no no tengo nada que hablar con nadie bueno no estas asi si en serio te amo esta bueno mi amor y mi amor se lo de mejor a la mi amor pero porque crees que se lo de? porque si asi como ella se lo demuestra a usted ahora mi amor te digo algo veni para aca veni mamacita no mi amor veni aquí estoy bien entonces mirame hacia los ojos por favor si creo que no es mucho pedir osea osea si una persona te demuestra amor vos estas obligado a entregarle amor no pero con mediante sentimiento va entonces mamá si ella entonces me demuestra amor yo no tengo si yo no me nace demostrarle que amor a ella no lo voy a hacer porque no quiero estar fingiendo sentimientos que no siento ok esa es la parte que vos no entendese es como que yo te dijera si viene aquel y te llama y te escribe y te hace tal cosa si pero es aquel no sos vos mi amor osea eso tienes que entenderlo osea ella no soy yo en el caso digamos si a vos te escribe a vos te pueden escribir y te dicen mi amor osea que linda estas osea te gustaría pasar un dia conmigo a cualquiera te puede escribir pero vengo yo aca osea y te digo tu que sea un bono puedes leer y yo te puedo encontrar el mensaje pero yo voy a analizar si vos le has respondido y le has dicho si yo acepto mi amor o algo asi osea te pueden decir mil cosas pero el problema esta que vos le cedas la confianza a esa persona si vos le pones un acto y le decís no lo siento hasta aqui llego y mira asi no me gusta que me trates hasta ahi igual es como que me digas tu ex vas a decir que no te trata de mi amor y esa sonrisa que tenes lo dice todo ah pero ahi esta en vos que si vos no le cedes osea si vos le decís mira hasta aqui termino osea ya lo de nosotros ya no son mira ya no soy su amor vos tenes otra persona osea hasta aqui termino de ahi depende todo osea yo se que el siempre te va a tratar de mi amor mi cielo y toda la cuestión pero la cosa es si vos permitis eso entonces si va a pasar pero si vos no lo permitis no va a pasar y como siempre dicen cuando dudas de una cosa cuando comenzas a dudar de algo es porque tal vez uno la esta haciendo o tal vez osea pensas y tenes desconfianza y no crees en aquella persona no porque si realmente mi amor si te amo no, no llores eso mi amor si ay mi amor si te amo entonces sabe que habla ahi la solucion que solucion es? Hola.